¿Qué es la opinión humana? No nos afligimos, nos afligiríamos si nos distanciáramos de la palabra escrita Así que queremos buscar donde haya libertad, dar la palabra Sin compromisos humanos Eso es todo, así que no hacemos ningún otro comentario Señor, bendiga a los que suprimen la palabra De alguna manera, alguna vez van a tener la luz Estamos recibiendo, la iglesia del Señor está recibiendo una restauración De la palabra, de la doctrina, todo Porque va a terminar reeditando todas las verdades de tiempos pasados Claro, no es cómodo ir contra la corriente No es cómodo romper moldes de tradiciones Así que por eso estamos aceptando Aceptando el reto y aceptando los riesgos Amén Gloria a Dios Muy bien, vamos a levantar nuestras manos al Señor Vamos a orar por estas peticiones que han llegado Bienvenidos todos a esta casa del Señor Vamos a terminar ahora la historia de la redención en el libro de Ruth Padre, te pedimos Señor Que bendigas estas notas A estos hermanos Con sus necesidades personales Te pedimos también que la palabra fluya Esta mañana De tal manera que tu nombre sea glorificado Bendice las aportaciones, los dadores alegres A cada uno que traemos hambre de tu palabra En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Leemos en el libro de Ruth Capítulo 4 Leemos en los versos 14 Y 15 Bendito sea el Señor Que no te ha dejado hoy sin Redentor Que su nombre sea célebre en Israel Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez Porque tu nuera que te ama Y es de más valor para ti que siete hijos Le ha dado a luz Vamos a leer también Eh, en este mismo capítulo 4, verso 1 Y dice, eh, perdón, vamos a leerlo Eh, verso 9, perdón Dice, dice así vosotros Sois testigos hoy Que he comprado De la mano de la mano de la mano de Noemí Todo lo que pertenecía a Elimelec Y todo lo que pertenecía a Kelion Y a Ma'alol Además He adquirido a Ruth ¿Lo oye? Además He adquirido a Ruth Está hablando vos Amén Pueden sentarse mis hermanos Los que han estado Acompañándonos estos domingos Dos domingos últimos Llevan el hilo de la historia De la redención En el libro Muy pequeño de Ruth Pero muy ilustrativo Eh, la primera parte fue Resumen breve Sencillo Ruth La mujer bajo maldición Pagana Lejos De la redención Después vimos A Ruth Buscando La tierra Del Redentor Vimos también a Ruth Buscando Al Redentor Ya en la tierra Pero hoy Vamos a ver a Ruth En el Redentor Metiéndose En el Redentor Mismo Siendo parte De él La historia Es muy interesante Porque Se recuerda que dijimos Que esta mujer Llegó Con intenciones De ser Sierva De trabajar De buscar Conocer al Dios Verdadero Cobijarse debajo De sus alas No era otro El motivo Pero ahora Resulta que hay Un Redentor Para ella Que se ha enamorado De ella Y la va a hacer Su esposa Entonces ahora No va a adquirir Solamente derechos De trabajo No va a adquirir Tierras Herencia Nada más Sino que va a ser Parte Integrante De ese Redentor Va a ser parte De su mismo De su mismo cuerpo Esto es algo Mucho Mucho más arriba Mucho más alto Por eso dice He adquirido Todo Dice El Redentor Lo Lo que pertenecía A los que murieron En la En el viaje A Moab Pero también Además He adquirido A Ruth Dice Es un Es una Como un Trofeo Aparte Como algo 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 Mejor Aún Que lo demás Y entonces Aquí Ruth Usted se recuerda Se fue A cobijar Debajo De El manto O la capa De Boaz En una noche Boaz La reconoce Y le ofrece Hacer Todos los arreglos Para que ella Sea restaurada O sea Heredera de todo Y sea parte De su vida Y sea parte De su cuerpo Son Ofertas Muchos Superiores A un reino Hermano El señor Quiso Establecer Dios Quiso establecer En la tierra Un reino En que Él iba a ser El El rey Iba a tener Sus Sus representativos En la tierra Una teocracia El pecado Derrumbó eso Por un tiempo Pero va a ser Restablecido El reino Al final La tierra Será gobernada Por Dios Amén hermano El señor Jesucristo Será Rey Otra vez Será el Gobernador De todo Pero El plan Del cual Vamos a hablar En el capítulo Cuatro Es un plan Diferente No es De súbditos A rey No es De un reino Nada más En donde va a estar Un gobierno Teocrático No es Ni siquiera La restauración De todas las cosas Nada más Es mucho Mejor Que eso Y cuando el señor Estableció Dios Padre Que su hijo Representado En Boaz Acá Su señor O el señor De la tierra El dueño De todo El heredero De todo Iba a tener Esposa Entonces Surgió Un plan Mucho más Elevado Y en ese Plan Elevado Que va Más allá Del deber Que va Más arriba De las Obligaciones Humanas De eso Es que vamos A hablar Ahora Porque usted Sabe Que el siervo El siervo Es galardonado Según su trabajo Es tratado Según su eficiencia Y en eso Se está Desarrollando El reino Que se describe En la escritura Pero ahora Ahora esta mujer Ruth Va a pasar De sierva A esposa Va a pasar A ser Depositaria Del amor De Boaz No es Una trabajadora Más ahora Por eso Es triste Cuando En la iglesia De Cristo Que va a ser La esposa La unida A él Por amor Las cosas Se hacen Por trabajo Por obligación Cuando se Desaparece El amor Se queda A nivel De servidumbre Se queda A nivel De tengo Que hacer Debo hacer Debo cumplir Y se vuelve Un evangelio Legal Se vuelve Un evangelio De cargas Se vuelve Un evangelio En que usted Está penando Por lo que va a hacer Y por lo que no va a hacer Y usted va a vivir En el filo De la navaja O cae de un lado O cae del otro Diríamos que sería Un peso Casi inaguantable No se ha fijado usted Cuando estaba Buscándose al pecador Y el evangelismo Llega Evidentemente A ellos Generalmente El pecador Dice No yo no me meto En eso No puedo cumplir Porque se le presenta Un evangelio De cargas Se le presenta Usted va a tener Que dejar de hacer Esto y lo otro Usted se va a tener Que vestir en esta forma Usted se va a tener Que peinar en esta forma Inclusive Por ahí me llegó Una carta El otro día Que están mal Todos los hermanos Acá porque se están Poniendo la línea Del peinado en medio Fíjese A esa persona Que escribió esa carta Se debería de ir A hacer figurines De modas No se puede depender De exterioridades De ese tipo Ya usted Va a estar afligido Si donde se hace La raya Del peinado De que color Se ponen los zapatos Si se ponen zapatos verdes Los sacamos Etcétera No es El evangelio Semejante cosa hermano El evangelio es Una unión Es una noticia De una unión De nosotros Que estábamos Desheredados Que estábamos Tirados En Moab Sin esperanza Y un día Deseamos Conocer A ese Dios Y el Señor Nos llevó A conocer Al Redentor Y todavía más Nos hace parte Del cuerpo Del Redentor ¿Cuántos creen Que la iglesia Es carne de su carne Y hueso de sus huesos? La iglesia Del Señor Jesucristo Ahora ¿Cómo va a ser Esa unión? ¿Cómo va a ser Esa Esa entidad? No Es algo misterioso Inexplicable Nosotros no podemos Explicar Tan tremendo Misterio Pero va a ser Una realidad Vamos a participar Inclusive De la naturaleza Divina No vamos a ser Divinos No vamos a ser Dioses En divinidad Pero vamos a participar De la naturaleza De la divinidad Vos Entonces Ahora va a proceder Y acuérdense Que es tipo de Cristo Va a proceder En este caso De la historia De la redención A Redimir A Ruth Primero La libera De los compromisos O probiosos Primero la libera De el pariente Más cercano El que creía Que tenía Más derechos Pero que no la deseaba Le deseaba Quizás hacer daño No tenía Ninguna Ningún deseo De De Redención Para ella Más bien Era un enemigo De De Ruth Como Como nosotros Que estábamos Vendidos A uno que se hacía pasar Como que nos iba a hacer bien Y nos hizo daño Todo el tiempo Pero viene Vos Como vino nuestro Señor Jesucristo Y nos liberó Primero De esa potestad Recuperó Para él Los derechos Sobre nosotros Que bueno hermano Que buena noticia Ahora Los derechos Y por eso él nos dice Ahora yo tengo Las llaves de todo Yo tengo Dice Cristo A quien le quitó Las llaves Se la quitó A Satanás Le quitó El poder A la muerte Sacó a luz La inmortalidad Por medio Del evangelio No se cuantos De ustedes Van a ser inmortales Ninguno De ustedes Hermano El Señor Dice que El que cree en él Nunca Verá muerte Para siempre Hay una garantía De toda la herencia Para el que la aproveche Hermano Toda la herencia Ruth Le fue restaurado O le fue dado Porque no restaurado Porque no tenía esa herencia Pero le fue dada Toda la herencia Quedó herencia Inclusive Para Noemí Hubo una Herencia Tan suculenta Tan hermosa Como Como Ruth Jamás Lo pudo Haber imaginado Fíjese que el Señor Los dibuja aquí Que En el matrimonio Que va a haber En ese matrimonio Es Acuérdese de esto El matrimonio Nuestro Es Con el heredero De todo Amén Está usted Está usted Pensando Lo que le estoy diciendo No es Un heredero De riquezas De De millones Millones No, no De todo Dice Hebreos Que Jesucristo Fue constituido Heredero de todo Hermano De todo Y nosotros Somos sus Co-herederos Amén Entonces La herencia Está asegurada Pero Vamos a ver Que es el procedimiento El procedimiento Es el matrimonio No va a haber herencia En ese En ese En esa dimensión Si no hay matrimonio Ahí está Ruth Muy amada Ahí está Noemí Asesorando a Ruth Pero no hay herencia Todavía De ese tipo Hasta que No Haya Matrimonio Ahora El matrimonio Fue precedido De liberación Es interesante Fue precedido De una De un Quitar el derecho A otro Sobre Sobre Ruth Y por eso Fue que llevó Boas Testigos Para que quedara Constancia Que ese otro Ya no tenía Ningún derecho Hermano De esta manera Debemos explicarlo Esta mañana Porque hay mucho Pueblo Cristiano Amedrentado Y mucho Pueblo Como Enseñado A que Satanás Le puede hacer Todo lo que quiere Y nosotros Vemos muy Frecuente La experiencia Nos ha enseñado Bastante En cada caso Que mucho Mucho cristiano Tiene la idea De que Satanás Y los demonios Pueden hacer Lo que quieren Con él Y vienen Arruinados Y vienen Derrotados A veces Es una excusa Decir nada más Que fue un demonio A veces fue su misma carne Pero Le dejan el terreno Abierto Al enemigo Y quizá hermano Esta liberación Es la La que Primero Debe funcionar Para que nosotros Podamos llegar Al matrimonio Amén Si hubiera Prevalecido La El derecho Del otro pariente Un pariente Que reclamaba Que era el más cercano El que estaba Más cerca De Ruth Pero llegó Si hubiera prevalecido Decía El derecho De él No se hubiera Podido casar Con vos Ruth Le tuvieron Le tuvieron Que ir A quitar Un zapato ¿Verdad? La señal Allá La costumbre Era Dar Un zapato Del que Renunciaba A los derechos Sobre aquella persona Que estaba reclamando Y llegó vos Y le dice ¿Vas a redimirla? No No puedo Redimirla Porque No Me va a arruinar Mis negocios Me va Yo tengo Otros intereses ¿Verdad? Entonces Bueno Entonces Renuncia Públicamente Y renunció Y le dio El zapato El diablo Ya dio El zapato Amén Un aplauso Al señores Aleluya Aleluya Gloria a Dios Cuando El otro Hubiera querido Reclamar algo Le enseñaban El zapato Mira Aquí está Tu renuncia Y por eso Hermanos Amados No podemos Nosotros Rendirnos A los A las batallas Del enemigo Porque Ya dio El zapato Sobre los Que el Señor Ha rescatado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Pero 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 Me llama La atención Algo Que debo Mencionar Anoche Estuve con Los hermanos Diáconos En el servicio Que tan hermoso Que estuvo En el templo Antiguo Y el Señor Me daba algo Que Que me llamó La atención Porque me lo Estaba dando Ahí Y el Señor Me hizo ver Que cuando El Señor Libró A los que Tenían fe En el desierto Del veneno De las serpientes Ardientes Fue después Del mar rojo Entonces Quiere decir Que aunque no hay Derechos En el redimido Para Satanás Aunque Satanás No puede Hacer nada No debería Poder hacer nada Hay Ocasiones Como el de las serpientes Ardientes Que el pueblo Daba lugar Concedía Derechos El mismo Pueblo Redimido El mismo Pueblo Sacado De Egipto Hermano Y el Señor Tenía que intervenir En quitar El veneno Aunque no Las serpientes Porque Hay liberación También Después De haber Conocido A Cristo ¿Por qué? Porque Es cierto Los derechos Fueron quitados Pero nosotros Podemos dar lugar Nosotros Podemos abrir Puertas En el caso De Ruth Ya no hubo Más nada Con ese Pariente Más cercano Le quitaron Todo el derecho Sobre la herencia Le quitaron Toda Toda relación Y ahora Ella Como representando A la A la novia Fiel Como representando A la virgen Pura Como representando Hermano Aquel Que después de conocer A Cristo Se entrega Y le cierra Toda puerta Al enemigo Y el diablo No tiene derechos Y no tiene nada Que hacer Se prepara A una unión Más íntima Cuantos dan gloria A Dios Por eso El verdadero Pueblo De Dios Ahora En vez de asustarse De las noticias Tétricas Que vienen Para el mundo En vez de asustarse De los anuncios Apocalípticos Que vienen Sobre el religioso Debieran De alegrarse Porque se acerca La mayor intimidad Que pueda haber De todos los tiempos Aleluya Se debiera De alegrar Como se alegra La novia Cuando se aproxima La fecha Del matrimonio Porque que novia Sería aquella Que cuando se acerca La fecha Ah Peor que ya viene Esa fecha Ah Tengo que Casarme Imagínense Que novia Sería Pero esta novia Ahora está Anelante No De la herencia Porque que novia Sería también Que estuviera suspirando Ya viene La herencia Cuanto dan Gloria a Dios Usted sabe Que hay gente Más detrás De la herencia De vos Que de vos Pero que hermoso Aquí deben haber Bastante Se les ve En el rostro Allá arriba También No les alcanza A ver el rostro Pero me imagino Allá abajo En la televisión Por la radio Gente que sabe Que ya rompieron Los vínculos El más grande El más poderoso Del fuerte Que nos está batando Y ahora Estamos preparándonos De una o de otra manera Al matrimonio Celestial Y no puede ser Que nos estemos Preparando al matrimonio En infidelidades Y no puede ser Que nos estemos Preparando al matrimonio Si no estamos Arreglando nada No puede ser Que unas horas Antes Del matrimonio Le pregunten A la novia Ya viste a comprar Ya tienes tu vestido Pues ni la tele He visto Tiene que haber algo Que muestre Que nos estamos Preparando Para ese Acontecimiento Vos tomó Diez Hombres Verso 2 Para que fueran Testigos Fue a quitar Los derechos Y le dice Yo no Le contesté En el verso 6 El otro No voy a redimirla Le dieron el zapato Aquí dice Sandalia Pantufla Esa era La forma En aquel tiempo De Los compromisos En vez de hacerlo En papel sellado De a 25 centavos Con timbres En inflación Y entonces Vos Le dice A los ancianos A todos A todos Nos confías A mí le confías El nombre De nuestro Dice Que si nosotros Le confesamos Él confías A nuestro nombre Y entonces Dice Vosotros Sois testigos Hoy Que he comprado Porque lo compró Con su sangre No se lo regalaron Compró Todo Todo Lo que pertenecía A aquella familia Que iba ahora A formar Parte de él Lo he comprado Todo Todo Pero como que pone Aparte Y dice Pero además Además de haber adquirido Todo Y aquí creo que eran deudas Las que adquiría Porque no adquirió Riquezas Como quien dice ahora Tomo todo Lo que este Que voy a redimir Trae Que traemos Cargas Que traemos Deudas Deudas impagables Que traemos Enfermedades Que traemos Mi hermano Y dice Yo me he hecho Como que fuera un tesoro Que recoge el señor Recoge nuestra inmundicia Ahora dice Todo eso Ya Aquí Pero además He adquirido Esposa Cantares dice Que se va a gozar El señor Más Con la esposa Que con cualquier otro Ama más A Sion A ver cuántos son de Sion Aleluya Levante sus manos Dígale gracias señor Porque nos amas Esta es una enseñanza Muy Muy figurativa Pero muy preciosa hermano Para que nosotros Sepamos lo que nos ha tocado Para que nosotros Sepamos lo que tenemos Y nuestro boón Nos va a ser Verdaderamente Fructíferos Ahora mire Que interesante hermano Que ha comprado todo Lo que pertenecía Adquirido A mi esposa Ahora va A ver que más Esto es suculento La primera parte Diríamos Ruth Estaba fuera del atrio Si se trata de Pensando en la figura del atrio No tenía nada Pecadora Luego se metió al atrio Vio la Vio el sacrificio De Cristo Y luego pasa al lugar Santo Cuando está allá En la tierra En la búsqueda De su redentor Y luego va a entrar Al lugar santísimo Se va hasta adentro Lo que no Lo que no hacían Los de Israel Fíjese hermano Que los de Israel Debían de haber entrado Primero Los sacerdotes De Israel Debían de haber Entrado primero Al lugar santísimo Solo el sumo sacerdote Entraba una vez al año Y resulta Entra, entre, entre, entre Métase Todos para adentro Aleluya Un aplauso Sonoro Para el Señor Aleluya 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 Porque además Además del reino De súbditos De tierra Ha adquirido Esposa Para que esté con él Donde él esté Para que vean Su gloria Que tuvo antes De tal manera hermano Que cuando nos preguntan Que cuando la iglesia Se vaya La novia La esposa Desaparezca Y ande con el Señor ¿A dónde se va? Me dice Pues lo único Que les puedo contestar Es a dónde va el Señor A donde quiera Que vaya el Señor Va a ir ella Porque ese sí Es un buen matrimonio Que siempre Va la esposa Donde va el esposo No es aquello De le pregunta A la esposa Donde va a salir Para ir a otro lado ¿Verdad? Gloria a Dios Y esa 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 unión No tiene precedente Nunca jamás Ha habido Una unión así Ni la Ni la Ha habido Ni la habrá Una esposa Ahora hermano Cuando hubiera Soñado Ruth Ser esposa Del Redentor Imagínense A veces Cuando yo me pongo A pensar en la iglesia Como esposa Parece que fuera Como utópico Como que no hay No hay Esa división Todos somos hijos De Dios Dicen en la calle A veces medio Lo creo yo Y no Cuando lo veo Ya me Me arrepiento Hay rangos Hay posiciones Diferentes Hay círculos Hay tres discípulos Cerca Los otros son más lejos Y el otro más lejos Todavía Hasta la altura De una soga En un árbol Interesante Ahora Esa relación Tiene una sola ley La ley Del espíritu La ley del amor No es Una serie No son una serie De preceptos Yo no encuentro Acá que hayan Cogido a A Ruth Y le hayan Dicho Todo lo que tenía Y las costumbres Nuevas Y que esto Y que el otro Eso se arreglaba En el camino Pero no le ponen Condiciones Sino que La aman La toman La redimen Y se casan Y vámosle Por eso A mi me irrita Un poquito Cuando los cristianos Y yo mismo Lo he hecho Muchas veces Preguntamos Y que tengo que hacer Y que no tengo que hacer Hermano Olvídese de eso Va a haber un amor Tan borbotante Si es que nos damos Que vamos a saber Los gustos Del amado Y vamos a querer Complacer al amado Y vamos a saber Cuando el amado Se pone serio Y cuando el amado Se pone amable Y cuando está contento Gloria al Señor Y aquel que ama Y ama Quieren Estar Siempre de acuerdo Con el amado Gloria sea su nombre Es una ley Tan, tan linda Por eso el Señor dijo En vez de estar Recitando Diez mandamientos Y miles de preceptos Dijo de una vez Todo se resume Amarás Al Señor Tu Dios Con todo Y a tu prójimo Como a ti mismo Ahí se resume todo Hijo No me estén preguntando más Ya no es asunto Hermano Más que de agradarle Después ¿Para qué te vas a vestir Así o asá De acuerdo a los gustos Del amado Ya no son los hombres Que te van a decir Y para qué vas a hacer esto Y vas a dejar de hacer lo otro Por los gustos Del amado Es como la amada Que dice Es que así le gusta A él Aunque vaya con una gorra Atravesada Es así le gusta a él Y si de repente Estoy hablando de los Amados de la tierra Y si de repente El amado de la tierra Le dice que ese vestido Lila con morado Le gusta La pobre Tiene que andar Lila con morado Porque al fin y al cabo Así le gusta a él Amén ¿Por qué razón hermano? ¿Por qué razón Preferimos Gustarle a otro? Hermanito Hermanita ¿Y por qué usted hace eso así? Ah es que si no Tal cosa Me van a sacar Me van a Me van a cancelar ¿Con quién es el compromiso? Yo quisiera como abrir mi corazón Y decirle hermano El evangelio es tan sencillo Y tan profundo a la vez Que es asunto nada más de amor Amas O no amas Al señor En la medida que le amas Le vas a obedecer En la medida que no le amas No le vas a obedecer Que no me digan Que es por la ropa Por el pelo Por los zapatos No es O amas o no amas Y que no me diga Alguien que Que Quiere satisfacer Otros Amores Que está bien con el señor Que no me diga Que es espiritual El que desobedece Que no me lo diga ¿Por qué? Porque aunque se ponga la ropa Que se tape la cabeza Y los pies Aunque se metiera En un saco así Y que solo se le vieran Los ojos Como por allá En el medio oriente No está bien No es asunto De afuera El amor El amor El amor Es asunto De adentro De adentro Claro Que brota Para afuera Pero es amor Hacia aquel Que nos norma Que nos espera Que nosotros le agrademos En la tierra Puede haber gente Que se case Con quien no le gusta Pero el señor Se va a casar Solos con los que le aman Aleluya Aleluya Gloria a Dios Matrimonio por amor No por deber Ni por miedo Ni por compromiso Va a haber una cantidad De gente Que cree que se lo van a llevar A la fuerza A casarse Y lo van a dejar Con los colochos Los hechos Si hermano Porque no es cuestión Religiosa No es asunto De cumplimientos humanos No es educación De la voluntad O se enamoró Vos de Ruth Y Ruth de vos O no hay nada Ahí estuviera Todavía Ruth De sierva En Israel Y toda su descendencia Con comida Si Con cebada Y con trigo Y con todo lo que dan El trabajo Pero fue un amor Que estableció la diferencia He adquirido todo Bueno Está bien A mi me da la impresión Como dice ella Eso es lo que menos me interesa Ya lo adquirí todo Pero además He tomado a Ruth Dice acá En esta versión De las Américas He adquirido A esta mujer El nombre El nombre no será cortado Ni del atrio Así dice acá De la puerta Quizá dice en su versión ¿Verdad? Pero aquí dice Ni del atrio De su lugar de nacimiento Y luego Y luego el Señor Resumirá todo Usted sabe que Lea y Raquel Que los mencionan En el capítulo Que estamos viendo Verso 11 Lea y Raquel Representan el reino Y decíamos La iglesia misma Que se casó primero Y ahí está hablando De una Conjunción De todo Lea y Raquel Y les dice Les augura ahora Una bendición Se augura una bendición Tremenda Dice los cuales Las cuales Es decir Tanto la iglesia Como Israel Tanto la esposa Como el reino Porque el Señor Estará en todo después Dice Edificarán O edificaron La casa De Israel Y adquiere Tu riquezas Adquiere todo eso Se celebra Va a haber Grandeza Va a haber Fama Va a haber Riqueza Va a haber Una restauración De todo aquello Que el diablo Vino a destruir Por eso el Señor Dijo predicando Yo vine a destruir Las obras del diablo Y hermanos Amados La prosperidad Material Previa a la espiritual Será la meta final Próspera Y que no le podrá dar El Señor A los del reino Y a la esposa Y aquí lo está describiendo Y dice Célebre en Belén Vas a adquirir riquezas Vas a adquirir Vas a edificar La casa de Israel Eternamente Todo eso será La grandeza Por el hecho De que Boaz Tomó A Ruth Por esposa Ahora hermano Usted sabe Que la bendición Del reino Está mancomunado Con la esposa No serán ellos Perfeccionados Y nosotros A causa De la esposa A causa De la De la mujer Que entra Para desposarse En el matrimonio A causa De ella Es la fiesta A causa De ella Son los regalos Yo me he fijado Hermano En la tierra Aquí con nosotros Y eso sí Que de veras El Señor Nos honra Con eso Que maravilloso En vez de 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 ver al novio En las bodas Aquí miran todos Le pregúntale a usted Después de la boda Si el novio Iba con bigote Sin bigote A ver que no se va a acordar Pero va a tener La imagen de la novia Y en la En la En la noche Cuando dice El matrimonio Que Que linda Se ven Todas Las novias Hasta ni se les Reconoce ahí Porque llevan Un Un Candor Una Una expresión Tan Tan preciosa Todo el mundo Ve a la novia Como cuando el Señor Resucitó a Lázaro Todo el mundo Veía a Lázaro A Lázaro A Lázaro Al muerto Por la curiosidad De ver si Movía la boca Para hablar Ahora después de haber Y todos miraban A Lázaro No se sentía mal El Señor Con eso Porque él sabía Que después de mirar A Lázaro Seguramente iban a decir Bueno y quien hizo eso Que está a la par Que está a la par Y entonces lo miraban A él Amén Gloria a Dios Yo creo que la mayor Honra y El mayor honor Para una novia Es que le vean Al esposo Y para el esposo Que le vean Al esposo No que le esconda Muy bien Vamos a A ver como Termina esta Riquísima historia Dice el verso 14 Entonces Las mujeres Dijeron a Noveni Bendito sea el Señor Que no te ha dado O no te ha dejado Hoy sin Redentor Alcanzó redención La suegra Y dice Ahora Va a ser restaurador Usted sabe que Ella había perdido todo Ella había sido Muy abundada Ella había sido De la tierra de De Canaán Y se había ido De ahí Y había perdido Todo Todo Y al perderlo todo Se amargó Se amargó Era amargada Se llamaba Mara Amargada Y esta amargada Ahora Mire Viene a reflejar La figura De que venimos Amargados Ahí van dos amargadas Ruth Y Noemí Regresaron amargadas Aunque Noemí buscaba En la esperanza Del Redentor Rehacerse Pero ella venía amargada Era viuda Había perdido Todo su hogar Noemí había perdido Sus hijos Había perdido su marido Venía amargada Hasta se cambió nombre Me llame Me mara Dios está contra mí Me hizo que me amargara Eso es la esencia Ahora viene Y va a ser su restaurador Nadie va a venir al Señor Ninguno Ninguno Va a venir al Señor Sin que se le ofrezca Una restauración total Aparte es que la tome La persona Hermano Hermano Tenemos que Hacer paréntesis Así Breves Porque Tenemos que reconocer Que en medio nuestro Nuestra vida cristiana La suya La mía De cualquiera otro Tenemos 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 Tiempo O tenemos problemas Y tenemos valles Y tenemos Dificultades Y no parece haber Que hayamos restaurado O sea Hayan restaurado Todos nosotros Y tenemos que Decirlo Que hay cristianos Que viven una vida Miserable Absolutamente Miserable Me refiero Más en el plano espiritual Completamente Arruinados Esa no es la meta Esa no es Eso no es la oferta Eso no es para lo que el Señor Te llama Noemí no se quedó Igual La amargada Noemí Ahora Su Su Eh Voz Es Su restaurador Es Su Que dice acá Dice Léalo conmigo Restaurador de tu vida Es sustentador De tu vejez Y luego agrega Y es de más valor Para ti el hijo de Ruth Lo que le dan a Ruth Es de más valor Que siete hijos Hermano Estamos navegando En medio de grandes promesas Diríamos Que a veces le sucede Al creyente Porque tiene que ser culpa Del creyente Tiene que ser culpa De la falta de fe Tiene que ser culpa Nuestra Eh Le sucede Como el barco aquel Que lo encontraron En la entrada Del río Amazona Muertos Todos Los marineros O los ocupantes Porque se les agotó El agua En el mar No sabían Que haciendo así En la En la entrada Del Amazonas Donde se estaban muriendo Era agua dulce Se murieron No porque no hubiera agua Había agua suficiente Para ahogarlos de agua O en agua No digamos Había agua Pero creían que era el mar Hermanos Estamos viviendo días En que Los cristianos Nos cargamos Como que no hubiera agua Y creemos que es el mar Agua salada Y estamos en el mismo nivel Que cualquier otro marinero Del agua salada Y estamos a nivel De los que pasan por el mar Y naufragan Y no sabemos A veces Que estamos navegando Sobre aguas Que se pueden tomar El Señor Tiene herencia Esta mañana Si hemos de ocuparla En lo que hemos explicado Del matrimonio Tenemos que ocuparla También Que se recoge La herencia Se participa De la herencia Y lo que es más maravilloso Hermano Que el Señor No solamente Te deja la herencia Para el final Le dijo A Pedro El que Déjalo Lo terreno Por mí El que renuncia A sus asuntos Personales Por mí Jamás dejará de tener En esta vida Cien veces más Y allá La vida eterna Es la herencia De allá Pero las cien veces Más de acá No agarramos Ni la mitad De una Y el Señor Lo quiere Restaurada Ruth Rehabilitada Noemí Abundados Ahí Viviendo En medio Del pueblo De Dios Bajo la bendición Que cambio Como puede ser Posible Que sea El Saulo A los pies De Gamaliel Igual Que el Saulo A los pies De Cristo Como puede Una persona Decir Que Cristo Entró Se instaló En él Y sigue siendo Como Saulo A los pies De Gamaliel Y cuando me refiero A eso Me refiero Religioso Radical Egoísta Y hasta Sanguinario Llenos de odio Esta mañana Es una mañana Para que nosotros Pensemos Reflexionemos El Señor El Señor Tiene que Mandar Inclusive Problemas A los desiertos Nuestros Por causa Nuestra Por problemas Nuestros Porque nosotros Damos lugar Y cuando Clamamos Por medio Del intercesor Que se llama Jesucristo Viene la solución Para el que Tiene fe Y no para todos Como las serpientes Ardientes Del desierto No las quitaron Pero quitaron La El veneno Anularon el veneno De aquellos Que tenían fe Y veían Las serpientes De metal Hermano Las serpientes Seguían El veneno Seguía ahí Y había mordeduras Cada día Y se mordían Uno Y al otro Y al otro Y no se quitó Nada de eso Las serpientes A pesar de que Había serpientes De metal En la En el asta Seguían Mordiendo Pero Solo el que Tenía fe Se le anulaba El efecto Del veneno Tú puedes Estar rodeado De serpientes Como Ruth Rodeada De paganismo De maldiciones De maldiciones En Moab Pero no se quedó Ahí Se levantó Y se fue Puedes tú Y puedo yo Hacer fe Y mirar A la serpiente De metal El matrimonio Con el Señor Te garantiza Todo Si tú Si tú Lo deseas Si tú Lo anhelas Si tú Lo crees ¿Cuántos Están de acuerdo Conmigo Estarán de acuerdo Conmigo Que el esposo Se puede disgustar Después de casarse ¿Me entendió La pregunta Que le hice ¿Verdad que Porque ya se casó Usted Eso no le garantiza Que ya ¿Verdad? Usted se puede Disgustar Con el esposo Después de casarse Usted puede Vivir bien Con el esposo Después de casarse O vivir mal Usted puede Aproximarse O alejarse Y el Señor Lo que nos habla Es de una Ruth Que aprovechó Todo Que se levantó En todo Intimó Con su Señor Fue la esposa Le dio fruto De sus entrañas El hijo Emparentó Con él Fue de la familia De él A pesar de ser Una extranjera Extraña Y lo que es Más maravilloso Lo que no pudieron Hacerlos Las hebreas Fíjese bien La hizo Lo hizo Una gentil Surgieron Las hebreas Habían cantidad De hebreas Ahí Vos Las tenía Trabajando Pasó A la extranjera La gentil Pasó Y la hizo Carne De su carne Y hueso De sus huesos Hermanos ¿Cuántos son Como Ruth? ¿O cuántos queremos serlo? ¿Quieres Te darse entero? Levante Sus manos Así en alto Yo quiero ser Como Ruth Tú quieres ser Como Ruth Unirnos Con él Íntimamente Viene el día Del matrimonio En que seremos Parte De su cuerpo Ya no somos Espiritualmente Ya Teremos Prometido Pero si Permanecemos En fidelidad Seremos Parte De él Carne De su carne Y hueso De sus huesos Aleluya Aleluya Queremos Queremos extender Una invitación Esta mañana Siento en mi corazón Que debemos Invitar A los que no Han salido De Moab Traducido al Idioma de hoy Los que todavía No conocen Al Redentor Que vengan Que se internen En la tierra Del Redentor Que vengan Y lo reciban Vengan al frente De ahí De su lugar El Señor Le quiere salvar Quiere quitarle Los derechos Al enemigo Para que no Tengan Más nada Sobre usted Y que usted Se rinda Y que usted Se dé Y entonces El Señor Le llevará A la herencia Total A toda la herencia Vengan al frente Hermanos O amigos O que van a conocer Al Señor Como primera ocasión Mientras ellos Están viniendo Sería maravilloso Si todos los demás Que ya le conocemos Alzáramos nuestra mano Derecha Como una plática Como un Decirle al Señor Señor perdóname Mis infidelidades Sé que me has Desposado Pero tú me quieres Como una virgen Pura Tú me quieres Entera Porque entera Voy a disfrutar De la herencia Y le vamos a pedir Y le vamos a pedir Al Señor En una administración Del Espíritu Santo Que nos haga Comprender Que en la medida Que amemos En la medida Que crezca Ese amor En esa medida Vamos a ser Bendecidos Porque vamos a ser Colmados De todo lo que el Señor Tiene para nosotros Y para los que le aman Amén Padre Mientras tú bendices A los que has De salvar En esta mañana Mientras estás Sobre nosotros Y en nosotros Te pedimos Que seamos Tenidos Por dignos A través De la sangre De Cristo A través De la sangre Del Cordero De permanecer En esa unidad En esa unión Que nada Ni nadie Nos aparte Que podamos Leer La Petición De Ruth En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Quiero leer Juntamente Con ustedes Lo que Lo que Ruth Dijo A Noemí En el capítulo Uno Verso dieciséis Quisiera que abriera Su Biblia Y antes de finalizar Este servicio Leamos esa Tremenda Decisión De Ruth Y hagamos La nuestra Dice así En el verso Dieciséis No Insistas En que te deje O que Deje de seguirte Porque A donde Tu vayas Iré yo Y donde Tu mores Moraré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Donde tu mueras Ahí moriré Y ahí seré Sepultada Así haga el Señor Contigo O conmigo Y aún peor Si algo Excepto la muerte Nos separa Como al Señor Digámosle eso Señor yo quiero Ser unido a ti Hasta el día De mi muerte O hasta el día En que regreses Que nada me pida Regresar Que nada me pida Fallarte Y si algo Lo pidiera Que yo pueda Estar en fidelidad Hasta el final Ahí quiero estar Ahí quiero terminar En esa unión Eterna De esposos Padre Una vez más Tu pueblo Te habla En esta reunión En esta mañana Oyendo Esta historia Que nos recuerda El valor Del amor Y de la misericordia Que nos recuerda La restauración De todas las cosas Que nos recuerda Como venciste Al otro Que nos quería destruir Y como ahora Nos quieres hacer Partícipes De toda la herencia Señor Andos vencedores Porque al que venciera Le darás Todas las cosas Se las heredarás Gracias Gracias Señor Gracias Adiós Gracias Gracias